La acuicultura es una opción de presente y de futuro para conseguir proteína de alto valor biológico. Además, tiene otra ventaja sustancial. Comparada con otras proteínas de origen animal, es la que menos impacto ambiental tiene, es decir, es la que menos energía necesita por kilo de proteína. Por lo tanto, puede formar parte o debe de formar parte de una alimentación saludable, equilibrada y además que tenga el menor impacto ambiental posible. Estos dos fueron solo algunos de los argumentos en favor de esta técnica durante el seminario Mitos de los productos de la acuicultura que acogió la UPV con motivo del Día Nacional de la Acuicultura. Entre esos mitos, no podía faltar el del sabor. Haces una analítica de un pescado salvaje o de un pescado hecho en acuicultura y lo que es la carne tiene la misma composición. Simplemente el pescado de acuicultura es más gordito, vamos a decirlo así, tiene más grasa. Según estos expertos, el pescado procedente de Piscifactoría tiene la misma calidad que el capturado con medios tradicionales. Pero hay más. La acuicultura ha tenido, tiene y va a tener mucha evolución a lo largo del tiempo dado que cada vez va a ser más complicado y más difícil las capturas de forma natural. Con lo cual tenemos una serie de especies que hoy ya están abasteciendo a todo el mercado. No podemos depender de la pesca extractiva porque es un recurso que no es renovable. Entonces la única forma de conseguir proteína de alto valor que forma parte de una dieta equilibrada es cultivar el pescado. La coexistencia entre las dos modalidades, la de captura y la de crianza, sería la receta adecuada. Gracias. Gracias. Gracias.